El negro Luis En su traje verde igual al de nosotros Esconde un retrato y un reproche Es el mismo de muchos Y que duerme en calcones Un día le cortaron sus veinte años Y le cambiaron el color a sus camisas Lo obligaron a pensar dentro de un casco Y divorciaron a su bárbada en la brisa Le dieron un fusil por su guitarra Que cargaron con canciones de violencia Crucieron sus ideas en cuarentena Y le enseñaron la guerra como ciencia Reafinaron el vino y le crearon conciencia Y le daban dinero Cuando había licencia El que llevaba Algo a la vieja Que ya no podía Con la existencia El negro Luis Soldado a la fuerza Su rancho, su madre Mueren de tristeza La hermana Se ha ido El hermano Protesta Un hogar Que no existe Y una patria Que esté El negro Luis Murió en una montaña Cuando jugaba contra un hermano a la guerra El negro Luis Nunca le explicaron Que los dos luchaban por la misma tierra Tal vez crecieron en el mismo barrio A lo mejor jugaron con las mismas letras Tal vez ninguno tuvo nunca un padre Los dos eran Un pedazo De esta tierra Me preguntaba la historia Y no encuentra respuesta Porque la sangre de un hijo Tiene que humedecerla Sangre que es brava Sangre morena Sangre que es tuya Suya, mía Sangre nuestra El negro Luis Soldado a la fuerza Su rancho, su madre Mueren de tristeza La hermana Se ha ido El hermano Protesta Un hogar Que no existe Y una patria Que espera Es un hogar Si no existe Y una patria Y una patria Que es tuya Y una patria Que es tuya Y una patria Que es tuya